Ayer iniciamos este tema de qué hacer en la casa cuando trabajamos los dos y sabemos que así como en general hay muchas ventajas para la familia cuando papá y mamá trabajan, como mayor solvencia económica, desarrollo profesional de ambos, etcétera, es común que también se presenten pequeños conflictos entre la pareja como por ejemplo los conflictos por las tareas domésticas. Cuando los dos trabajan es muy importante distribuir adecuadamente las tareas domésticas pues a veces las mujeres sufren la injusticia de tener que trabajar tiempo completo fuera de la casa y adicionalmente tener que encargarse también ellas solas de todo el trabajo al interior del hogar. El hombre debe entender que el trabajo de casa es un trabajo más del cual los dos son responsables. Otra situación que puede generar algún pequeño conflicto es el impacto que tenga que trabajen los dos en los hijos. Los hijos pueden ser a veces afectados cuando los padres que son los primeros responsables y educadores de ellos no proveen de atención necesaria. Por eso en ausencia de los papás ellos deben asegurarse que los hijos no solamente sean cuidados de peligros sino que también sean atendidos en sus necesidades psicológicas, emocionales, espirituales e intelectuales. Lo importante es que los padres encuentren quien en su ausencia puedan cuidar bien a los niños y que el trabajo no absorba el tiempo para compartir en familia y en pareja. Otra situación que puede generar así como que conflictos es el agotamiento físico y cargas muy pesadas de trabajo. Muchas veces cuando los dos trabajan y lo hacen en diferentes turnos pues esto puede afectar la comunicación en la pareja, la disponibilidad de compartir tiempos juntos e inclusive sentir un agotamiento físico que se representa en mayor estrés en la mujer y en el hombre. Lo importante es comunicar nuestros sentimientos y entender que el otro pues también está cansado. No dejes de vernos mañana, búscanos aquí en las noticias porque seguiremos con este interesante tema. Nos vemos.